¡Gracias! 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 Soy fácil y cambió Virar despacio caigo Fácil y blanco ¡Ah, ah, ah, ah! Kilómetros de distancia, variedad ¡Ah, ah, ah, ah! Hay pasiones bailando en mis vidlas ¡Ah, ah, ah, ah! Fracciones desencuentro ¡Gracias! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Pasiones bailando en mis vidlas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!